El candidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, presentó a su equipo de seguridad que está justamente liderado por el abogado Jorge Barrera. Este grupo además anunció cinco medidas de impacto para atacar los principales problemas en materia de seguridad pública y algunas de estas propuestas incluyen, por ejemplo, la creación de un superministerio del interior, la remoción del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior para que pase a funcionar como un servicio descentralizado y también además el apoyo al plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. Así que para conocer más toda esta nueva propuesta y todo este nuevo grupo, recibimos ahora a Jorge Barrera, abogado y encargado del equipo de seguridad del precandidato Colorado, Gabriel Gurméndez. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, antes de entrar en el detalle de estas medidas que recién anunciábamos, ¿cómo recibió usted la propuesta para integrar este grupo de Gabriel Gurméndez? Con gran orgullo. Yo hace 17 años que ni participé ni voy a participar de la vida política electiva del país, pero cuando Gabriel Gurméndez anunció que iba a ser candidato, me parecía que en la situación que estaba el país, el Partido Colorado, era casi un deber moral apoyar a quien entiendo es el candidato más sólido, más serio, con un programa de gobierno muy claro, con un equipo técnico en todas y cada una de las áreas del país, liderado por expertos. Hace pocos días tuvimos la presentación de Economía, de Agro, está de Salud. Es decir, que en cada una de las áreas hay propuestas concretas. Y veo en Gabriel una persona no solamente honesta del punto de vista de su gestión, eficaz, sino honesta intelectualmente. Lo vamos a ver con la cuna de las propuestas. Tenemos coincidencias con otros candidatos y tiene la valentía de decir que acá lo importante son acuerdos mínimos y no de dónde provengan esas propuestas. Así que lo veo con un hombre de Estado, con formación sólida en lo profesional, que ha sabido gerenciar, porque muchas de las cosas que se anuncian políticamente son títulos que todos compartimos. El problema después es de gestión. Y en la gestión ha sido un hombre probado, gestión en lo privado, gestión en lo público. Así que ahí le dije, Gabriel, si esto implica que no integre listas ni a diputados, ni a Senado, ni a actividad política, y que sea un aporte técnico, desde el punto de vista de la mirada del que está todos los días en esa actividad, del que conoce la realidad, por un lado del escritorio, porque tengo actividad académica, pero por otro lado desde la praxis, de ver qué pasa día a día en materia de seguridad, con mi respaldo. Y él tuvo, la verdad que para mí es un honor y una emoción, estar coordinando el programa de seguridad de Gabriel. Bien. Muy bien. Y cuéntanos un poco entonces el detalle de estas propuestas, que algunas parecen ser muy llamativas, como el superministerio del interior. ¿Eso qué significa en sí? ¿Qué significa? A ver, Gurméndez ha sido muy claro que el principal enemigo es el narcotráfico. Y para combatir al narcotráfico y las consecuencias que eso tiene, evidentemente, así como el crimen avanza, desde el punto de vista de la tecnología, de las nuevas modalidades, de las formas, para poder atacar y para poder combatir ese flagelo que hay en la sociedad, bueno, se necesita también ayornar y adaptar estructuras, personal, recursos, y sobre todo unificarlos. Y es por eso que como medida inmediata, la creación del superministerio del interior sería incorporar de otras dependencias que ya tienen formación policial, es decir, que no necesitarían de un tiempo de adaptación, como sería, por ejemplo, la Guardia Republicana, sino que, en este caso, con formación policial, ya tanto la prefectura que el número exacto son... 1.500. Sí, 1.510, 1.510 miembros. Y policía aeronáutica, que estamos en 190. Bueno, de esa forma habría una incorporación inmediata de esas casi 1.700 personas que estarían centralizadas en un comando en el cual no solamente habría más personal, sino que al incorporarles gestión, tecnología, pueden liberar personal para que puedan estar en la gestión. Y esto es algo que Gabriel Amaya lo hizo en Antel, es decir, la existencia de tecnología aplicada a la seguridad es una realidad. Las cámaras de videovigilancia están por la extensión de la fibra óptica. Centralizar todo lo que tiene que ver con la gestión hace que organismos que cumplen las mismas funciones, personas que cumplen las mismas funciones, estén coordinadas. Eso no implica gastar más, implica gastar mejor, implica centralizar, implica racionalizar el gasto, y creo que en ese sentido es una buena medida. O sea, el uso de personal militar que ya tiene, esas dos unidades que son militares, pero que tienen una formación policial. Claro, que es muy importante eso, y es un diferencial, porque no, es decir, así como nosotros decimos que hay que ir hacia la excelencia y hay que ir a mejorar la gestión, uno de los insumos importantes es quien ya tiene determinada formación, siga coordinando en esa formación, y quien no la tiene, que se divida. Por eso otra de las propuestas es que el Instituto Nacional de Rehabilitación no esté en la órbita del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el mismo personal que te aprende no es el que te puede rehabilitar. Indudablemente si la misma persona, el mismo instituto que fue el que hizo que a través del combate al delito sea el que te haya encarcelado, ese mismo personal no está en las mejores condiciones para rehabilitar. Entonces, dos medidas concretas que tienen el mismo fundamento. Es decir, cuando no existe una habilidad y un conocimiento concreto hay que separar, porque no es lo mejor. Y cuando existen formaciones similares, idénticas, bueno, racionalicemos y coordinemos. Me queda la duda de, primero, ¿a dónde van a ir exactamente estas personas, estos 1.700 efectivos? ¿En qué tal? En el Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿Tareas efectivas policiales? Claro, porque en definitiva, a ver, el país es una unidad. Y entonces, lo que hay que hacer no solamente es poder tener una coordinación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con aduana, con lo que tiene que ver con los escáneres, con lo que tiene que ver con el ingreso y egreso del país, de donde en definitiva acá no hay una producción, digamos, de droga, que sea la que nos permita combatir ese flagelo ahí. Entonces, en la medida en que el Ministerio del Interior esté centralizado con recursos, con tecnología, con mejor en la gestión, con coordinación, con mejores posibilidades tecnológicas, es donde van a haber mejores resultados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los efectivos de prefectura que salgan, digamos? Ahí no se va a necesitar, digamos, ¿qué pasa con esos efectivos que hoy están trabajando en prefectura y que no van a trabajar más ahí? Bueno, justamente lo que necesitamos es la racionalización de esos efectivos, porque, por ejemplo, te voy a poner un caso. Digo, porque 1.500 son números importantes. No, claro, te voy a poner un caso, para que la gente lo pueda ilustrar ahora. Ahora, quizás, y no espero que sea en este momento, pero quizás alguien está detenido en el tránsito porque hay un accidente de tránsito. Intervienen cuatro funcionarios policiales, ¿está? Entonces, si tú incorporas tecnología, como pasó en la Fiscalía, vas con una tablet, tomás la declaración ahí, no se necesitan cuatro, de pronto con uno solo, ya se hace la declaración, se sube al sistema, como lo hace la Fiscalía, y lo pudo hacer en un cambio tecnológico que tuvo que reorganizarse. Bueno, este es un ejemplo que la gente puede ver concreto. A ver, estas medidas, ¿cómo me impactan a mí? Bueno, entonces, en la medida en que haya mayor tecnología, en la medida en que haya racionalización del gasto de los recursos, bueno, de pronto, por ejemplo, si vos tenés, que tenés en una playa, 10, por ejemplo, para contestar la modalidad concreta, 10 policías, y afuera, es decir, a menos de media, a 10 metros, tenés otros cuatro, y bueno, capaz que tenés 14 en esa zona cuando tenés que racionalizar... Y eso está pasando, porque, digo, porque el ruido que me surge es, en primer lugar, dije, esto tiene algunos parecidos con propuestas, por ejemplo, de Robert Silva, pero después recordé, la propuesta de Sanjurjo de blindar el puerto implicaba pasarle parte de la gestión al Ejército, y no a la Armada, porque justamente entendía que la Armada estaba sobrecargada, y si tomamos efectivos de prefectura naval, se los estamos sacando justamente a la Armada. Entonces, me pregunto... No, acá hay dos cosas. La primera, si hay algo que tiene Gabriel Gurméndez, y todos nuestros equipos, es que hablamos de nuestras propuestas. El resto de las propuestas y el resto de los candidatos es espectacular, para ver si hay acuerdos mínimos. Pero, entonces, no, 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 no le voy a contestar en profundidad lo de otros candidatos. Digo, sí, que en este caso concreto, está evaluado, y está visto, que la cantidad de acciones y de efectivos se superponen. Entonces, cuando vos... ¿Hay espacio en la Armada para sacar esos efectivos sobre ustedes? No, porque también racionalizás, porque si vos tenés en la playa y a media cuadra tenés otros efectivos, y hay cuatro en un radio de 10 metros... Y eso lo tienen analizado. Sí, sí, está analizado. Y por eso son propuestas posibles y que se pueden realizar al otro día. Otro aspecto central que hablaba, que está relacionado con la tecnología, es ciberdelitos, ¿no? Es decir, que la propuesta concreta de modificaciones legislativas muy aplicables, todas estas propuestas son aplicables en el corto plazo. Ciberdelitos. Uruguay no ha ratificado la convención de Budapest. Es imprescindible cualquiera... Yo he visto hasta programas acá que se ha llamado, diciendo del Ministerio del Interior, alertaba sobre nuevas formas de estafas, nuevas formas delictivas. Bueno, existe un vacío legal con respecto a los ciberdelitos. Indudablemente, si uno analiza hoy el número de delitos y de denuncias realizadas por o a través de medios electrónicos, es muy superior porcentualmente a la denuncia, por ejemplo, por estafas comunes y corrientes. Para algunos casos, la unidad de ciberdelitos que existe y que tenemos que fortalecer, ha podido dar respuesta con los elementos que tiene. Ya hay figuras penales como la estafa, como la violencia privada, que se pueden aplicar porque en definitiva es solo aplicación de la tecnología. Ahora, hay otros que no. Y entonces, como hay otros delitos que no, hay gente que siente que sus cuentas bancarias, sus datos personales, se sienten vulnerados y no hay una respuesta legal y tampoco hay procesalmente formas de poder tener protocolos de preservación de esa prueba digital, de esa evidencia digital para ser sometida luego a prueba y también un protocolo, el proceso para obtener esas pruebas. Es decir, que en todo lo que tiene que ver con ciberdelitos, el Uruguay está en un debe porque esto forma parte también de la cooperación internacional. Cuando muchos a ustedes, de pronto los pueden consultar, me llamaron de un número de México, me llamaron de un número de Argentina, de Colombia y lo que quiero saber es cómo pueden investigar. Bueno, aquí, para eso se necesita cooperación internacional. Si tú no firmás los convenios, si la asistencia de cooperación jurídica internacional no funciona. ¿Y no funciona por qué? Porque también Meta y las grandes empresas, lo que necesitan para tener esas colaboraciones, tener ese protocolo y una legislación que te la ampara. Y Uruguay en eso está omiso. Sí, estamos omisos porque no tienen la sanción del convenio de Gopés, a pesar de que al ir participando hoy ya se ha flexibilizado un poco el intercambio de información. Y después, otro punto, y sé que el tiempo acá es tirano, pero no quiero dejar porque es un tema central que hemos trabajado, es darle mayores potestades a las víctimas en el proceso penal. La figura del querellante. Exactamente. Es decir, ¿qué se llama figura del querellante en Argentina? El Código de Chile también lo llama de la misma manera. Es decir, más allá del nombre del instituto, vamos a las potestades. Y acá son tres bien cortitas. Modificación del artículo 260 del Código del Proceso Penal, en donde se agrega a la víctima para poder solicitar pruebas si la Fiscalía no rechaza. Por ejemplo, digamos, imaginemos este caso que felizmente tuvo un buen resultado, como el de Lola Chomnales. Imaginemos que fuera ahora con el Código Nuevo. Y una persona quisiera, porque hasta ahora, empecemos que cuando el Código anterior, el viejo, que fue el que se tramitó el caso de Lola, la víctima era casi un objeto de prueba. No tenía participación. Posteriormente, a partir del 2014, que por eso pudimos participar en este asunto, solamente teníamos la posibilidad de presentar pruebas, presentar escritos, y dependía del criterio del juzgado hasta si se podía preguntar en la audiencia o no. Pero se terminaba ahí. En este, hay un avance, en el nuevo, en el que está vigente, hay un avance en cuanto a que pasa a ser sujeto y no objeto. Ahora, creo que hay que profundizar en el rol de la víctima, porque, por ejemplo, si uno hoy solicita a la Fiscalía como víctima una medida, y la Fiscalía la quiere desestimar, no tengo posibilidad, porque como soy coadyuvante de la Fiscalía, no tengo posibilidad, por el artículo 260, de presentarme al juez a que diligencie una prueba como sí lo puede el abogado del imputado. Entonces, ahí hay un cambio legislativo concreto, que podría aprobarse en un mes, en donde le da una posibilidad concreta para poder aportar evidencia. Lo mismo es ampliar la facultad de los recursos, modificar el artículo 360 del Código del Proceso Penal, que le permite a una víctima, si de pronto hay una sentencia de absolución, y Fiscalía entiende que no hay que apelar, la posibilidad de interponer un recurso. Es decir, y la posibilidad que tiene hoy está condicionada, por lo tanto, hay que modificar para que quede sin condición. Y para eso hay que, la última reforma del artículo 81, entonces, que desde el punto de vista procesal penal, le da a la víctima también un estatuto de derechos distinta. Estas son propuestas que no necesitan, más que la voluntad política y sus acuerdos mínimos, para llevarlo adelante. El último. Estuvimos con la Ministra Patricia Bullrich, con Gabriel Gurméndez, el 29 de febrero, analizando la situación de Rosario, que tiene mucha similitud con lo que puede pasar en Uruguay. Y bueno, y allí ella nos contó, a Gabriel Gurméndez y a mí, sobre él nos dio el Código Antimafia, que es el que tiene como base hoy la República Argentina para poder combatir estas actividades, que obviamente tienen coordinación con BPS, DGI, fortalecimiento de la escena CLAF, que está también entre nuestras propuestas. Así que, traté de hacer una síntesis. Sí, está bien. Hubo una que la pasó por, que la mencionó, pero me interesaba conocer bien el fundamento, que era la posibilidad de pasar el INR, convertirlo en un servicio descentralizado. Y a mí me da la impresión de que en la discusión programática hay como dos líneas distintas. Una es convertirlo o incorporarlo a un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la propuesta, por ejemplo, de Sanjurjo, la propuesta del programa del Frente Amplio, o esta otra de ir hacia un servicio descentralizado. ¿Por qué les parece mejor esta posibilidad? Ahí, Gabriel Gurméndez, porque, digamos, los asesores, lo que hacemos es asesoramos y damos nuestro punto de vista, pero la definición política siempre es del candidato. En lo personal, antes que me lo digan, yo había tenido algún matiz con respecto a esto. Sí, la línea política de Gurméndez es muy clara, en cuanto a que sea un servicio descentralizado y no la creación de un Ministerio de Justicia, porque entiende de que ahí puede converger, no solamente que no es el mismo personal, y en eso hay unanimidad, creo que el mismo personal que te reprime no puede ser que te rehabilita. Hay unanimidad, pero se va lento en este avance. Claro, se va lento, pero hay acuerdo político, creo que esto puede ser rápido. Es un servicio descentralizado que además podría incorporarse en NALI, es decir, que en definitiva el concepto que hay atrás es, en definitiva tenemos primero la prevención, y por eso todas las medidas del Superministerio del Interior y demás, prevención. Luego, evidentemente con las medidas penales y con el Superministerio del Interior, lo que significa la represión. Luego, la rehabilitación e reinserción, que son conceptos distintos, en un mismo organismo descentralizado, pero ya teniendo presente que el concepto de rehabilitación es uno, el concepto de reinserción es otro, pero tenerlos en el mismo organismo descentralizado. Es un cambio respecto a lo que hizo este gobierno, la DINALI estaba como parte dentro del Ministerio del Interior, algo que entiendo que tiene sus problemas por la misma lógica, de que en definitiva quien está preparándote para la liberación es el mismo que te atrapó. Este gobierno lo pasó, además de incorporar el Mides a las cárceles, también pasó la DINALI para el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, nosotros entendemos que es mejor un servicio descentralizado porque tiene ese concepto. Rehabilitación y reinserción son conceptos diferentes técnicamente que tienen políticas distintas, pero que están cercanos en el tiempo, porque en definitiva lo que es algo claro es que con una pena máxima en el Uruguay de 30 años y la posibilidad en muchos casos de tener libertad anticipada, las personas que están presas hoy, hoy, promedialmente, en 7 años van a estar en la calle. Entonces el tema de la seguridad pública también se juega en las cárceles de hoy. Esto no es una discusión que parece maniquea en mano dura versus mano blanda. No, lo que se necesita es que tengamos claro que el tema de la seguridad pública de los próximos 7 años también se está jugando en lo que pasa en la cárcel hoy. ¿Por qué esos van a salir en 7 años? Todavía hoy, igualmente, en la actualidad, la distancia que hay entre el abordaje represivo y este abordaje orientado a la rehabilitación es mucha. Es mucha en diferencia de presupuesto, de lo que se gasta en represión es mucho más de lo que se gasta en rehabilitación, en recursos humanos, en la estructura formal de funcionamiento. El pilar fuerte y categórico es la represión. La rehabilitación viene corriendo de atrás. ¿Ustedes, desde sus ideas, buscan achicar esta brecha que hay entre un abordaje y el otro? Bueno, yo la primera cosa que digo es si desde que el país puede tener acceso a una estadística, es la primera vez que se hace una medición sobre la reincidencia que está en el entorno del 70%, es un dato que habla más que las palabras. Es decir, que recién, el año pasado, es decir, en el 2023 podamos tener una medición y que hasta el 2023 no haya una evidencia científica sobre la cual trabajar, marca por sí solo que evidentemente hay un retraso. Sobre qué vas a trabajar o sobre qué políticas vas a instalar o cómo vas a aplicar eficazmente esos recursos si ni siquiera tenías medido cuál es tu público objetivo, cuáles son las causas y así hay que apuntar. Entonces, son conceptos que no son contradictorios, son complementarios, porque como ahí está entre otras de las propuestas, evidentemente está la construcción, porque en la situación, digamos, de superpoblación, basta visitar y ver las cárceles, cómo están, y quien tiene profesionalmente, tengo acceso permanente a dichos establecimientos, están en condiciones realmente de una terrible superpoblación. Proponen tres cárceles nuevas de 500 plazas y una de alta de seguridad. Exactamente, bajo un sistema que precisamente lo que mida es, acá no es vamos hacia la liberación, lo que vamos es hacia un concepto estructural de decir, por un lado, condiciones dignas en las cárceles, por otro lado, rehabilitación, por otro lado, reinserción, pero aplicando también tecnología y métodos científicos estudiados. Muy bien, Jorge Barrera, abogado y encargado del equipo de seguridad de Gurméndez, muchas gracias por venir. A ustedes. Muchísimas gracias.